Antes de irte por el hielo dentro de cualquier cajón Que si se pudre ya no pude perdonarlo Nos hizo falta tiempo pero no sobró el sudor Aquel que no escurrí de tus mentiras Como esa de que te ibas a quedar toda la vida Una otra de que no había despedidas Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más, que mi vida es tuya Y no cabe duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira, y que no te vas Y que no te vas Lo que me dejaste y lo que el viento se llevó Me duele y ya no sé cómo ignorarlo Por favor dime lo que haces yo con este pobre corazón A ver si poco a poco puedo repararlo Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no voy a quedarme con los brazos cruzados Mira que no puedo más, que mi vida es tuya Y no cabe duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira, y que no te vas Y que no te vas Y no voy a aceptar que ya no quieras quedarte Pero el tiempo no podrá enseñarme cómo olvidarte Mira que no puedo más, que mi vida es tuya Y no cabe duda, no voy a olvidar Mira que no puedo más, ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira, y que no te vas 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 Y que no te vas